Música En Senada, Baja California, resguarda un edificio público que data de 1886. Se trata del más antiguo de la ciudad. Fue utilizado para diversos usos, pues originalmente fue un cuartel militar. Más adelante funcionó como cárcel, escuela y hospital al mismo tiempo. Luego de ser restaurado, fue inaugurado como museo el 15 de mayo de 1995. Es único en su categoría por mantener información de especialistas del INAH de Baja California. Su colección es muestra representativa de la cultura de la región y los objetos exhibidos tienen una antigüedad entre 8.000 y 9.000 años, según las estimaciones de los arqueólogos. Música 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 Música